El impacto de la sexta ola de la COVID-19 ha llevado a las patronales y sindicatos de las islas a pedir al Gobierno Central que prorrogue los ERTE al menos hasta el próximo 1 de junio. Cabe recordar que el acuerdo alcanzado entre los agentes sociales y el Estado expira el próximo 28 de febrero. Sin embargo, el fuerte impacto provocado por la variante Omicron ha generado mucha incertidumbre entre empresarios y trabajadores. Es por esta razón que tanto las patronales empresariales como los sindicatos han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que amplíe los ERTE hasta verano, manteniendo las actuales condiciones. Una petición a la que se suman muchos ciudadanos de las islas. Yo encuentro que sí, que se tendría que alargar al menos hasta que empiece otra vez la temporada y a ver si esta temporada viene mejor. Sigue necesario mucho. Yo lo veo estupendo. Si no hay opción a trabajar y son fijos discontinuos y solo dependen de esa ayuda, pues lo más normal que se les ayude. Sin ayudas, sin paro y encima sin ERTE, ¿cómo vamos a vivir? Por otro lado, los agentes sociales piden que se prolonguen hasta verano porque los ERTE afectan de forma especial a sectores relacionados con el turismo tales como el comercio, la hostelería y la restauración. Asimismo, tanto los sindicatos sujeta y comisiones obreras y las patronales CAEP y PYMEM piden que la decisión no se tome sobre la bocina, tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones, sino que lo hagan con suficiente antelación para que los empresarios puedan planificar sus plantillas con tiempo y se evite la angustia a muchos trabajadores que se encuentran en esta situación.